Es un placer poder ver a niños tan pequeños sintiendo esta tradición y sintiendo la danza como la sienten ellos. A lo largo del día de hoy no solo irán conociendo un poquito a los grupos que nos van a ir acompañando, sino también conocer un poquito a los pequeños aspectos, grandes, que me tengo los elementos, que componen las danzas de parotel. Lo que han hecho ahora los pequeños no hubiera sido posible, sino que ha sido gracias a los informantes. Estas danzas de parotel, aunque vienen de muy atrás, han sido relativamente recientes cuando de la memoria de muchas de las personas que antaño las conocieron y las bailaron, fue cuando se recogió. A día de hoy todavía se siguen encontrando personas, las recuerdan, y sobre todo personas que tienen la generosidad, que habrá tiempo de dedicar su tiempo a poder enseñar y a poder hacer que, como habéis visto ahora, sea la forma pequeña la que la danza. Así que nuestro primer homenaje, nuestra primera parte de este festival, va dedicada a esos informantes que no tienen la memoria y que no le van a asociar. Les pido un fuerte abrazo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 A 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 Aplausos! Nos van a interpretar el gallo, la rueda, la verde petana y el mombro fuerte. La rueda, la rueda, la rueda, la rueda. La rueda, la rueda, la rueda. La rueda, la rueda. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!